Para que aprendas, aquel que no haya sufrido Para que aprendas, el verso yo te lo vivo Zona caliente, ronda este ambiente donde caen los clientes Calles dueñas de dementes, delincuencia, supervivencia, prostitución Escuela de vida y muerte de esta generación Vación por vicios que te envuelven, no importa que te observen La sangre aquí hierve y se derrama sin perdón quitando el corazón No tener sentimiento para poner la traición Salir invicto y ganado de la calle aclamado Fumando lo que ha robado, creando su mundo sin ningún ser amado Sabes que es doloroso criarse sin ningún gozo Por eso es el destrozo y se la sana hacia un pozo De vida fantasiosa, de vida peligrosa De vida que no tiene vida, pa' poder vivirla Y se clavan a la fosa, de serpientes venenosas Aprender de estas cosas, nada fácil porque hay rosas Que te envuelven con su aroma y te hieren con su espina De la noche a la mañana ni te imaginas Si la vida se termina, porque no hay escudo Que te libre de esta zona de suicida Mira a los toros desde lejos, para que no te lastimen Quítate esa gana de ser malo, que día y noche te persigue El que sepas de cueros y marihuana No te hace ser un callejero Si robaste que bajano Pero dime que hiciste con el dinero Aquí en la calle todo es serio Aquí no hay tanto bla 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 Aquí no hay tanto misterio Por lo tanto, no quieras aprender lo que los raros sepan No te acerques donde las papas se queman Más caro con la calle no te metas Si tu valentía desaparece Al ver brillar el metal De un puñal que quiera cortar tu vida Fíjate bien donde te llevan tus zapatos No todo lo que brilla es oro No todo lo que pisas es asfalto Apaga la furia de tu aventura Que no sea la desventura La triste paga a tu fugaz locura Por creer que lo ilegal es sencillo Que vivir entre versos y cuchillos Te harían más grande que alegría Decirte que te equivocaste Que a la vuelta de la esquina en tu fantasía Con la cruda realidad te estrellaste Porque pensaste que en la calle todo iba a ser color de rosa Hasta que esta te factura y la paga Será la cana o la fosa Esa es la ley de la vida Si naciste pa' pescado no te salgas de tu mar Porque aquí afuera no respiras Porque aquí afuera no respiras No te metas con la calle no Que hay males sueltos No te metas no Aquí hay que sobrevivir No te metas con la calle no Que hay males sueltos No te metas no Aquí hay que sobrevivir Porque en la calle solo existe dos opciones Ser el mal o ser esclavo de la vida chueca Es parecida a una planta seca Con figuritas en lugares de azares Que mantienen a mi obra entera De que manera pretenden condenarme Si lo único que he hecho es Acostumbrarme libremente a mi manera de ser Y de vivir en la pobreza Solo yo y mi viveza Fueron capaces de salir conmigo A cualquier esquina A cualquier maleza Lo bueno cuesta Y no te has dado cuenta Verás en venta todo tipo de regalos viejos Baratijos que te valen oro Con acertijos que te dicen todo Si tu logras deslifrarlo a tiempo Fue ese momento de desmadre Que me puso a pensar de grande Solo depende quien se prende Y me sorprende en el momento de actuar Estructurar mis pensamientos Cuando hago movimientos quietos A fuego lento Yo te consumo con mis rimas Tu tienes que entender Que existen males sueltos Regados por la tierra Sobre todo acá en la sierra Existen culebritas Que podrían traicionarte Tener problemas Si tu blasfema Podría ser cegado de por vida en pena Tu vivirías por meterte a decir las cosas Que nunca has sentido en la calle La cuestión es simple, clara y concisa Tu palabra y tu presencia nunca ha sido bienvenida A este mundo en el que vivo con ya sabes quien Si, ellos Los mismos que no entienden Como tu puedes hablar de algo Que no le pertenece a tu vida Cosa que lo sabemos ya A que no te atreves a venir acá Y conocer lo peligroso que es sobrevivir En esquina del movimiento Con enfermos y adicción Tu tienes la plata Tu eres su cliente Tu eres la oveja del montón El despecho de tenerlo todo a su mano Les llevo a la rebeldía De cambiarlo todo por placer Les llevo a la perdición Sin embargo yo conozco gente luchadora como yo Que ha surgido desde abajo Y busco su vocación Yo no se que hacen por aquí Algunos se ruman mi mierda Ya se creen dueños de la calle De una zona o de su propio barrio Pero esta vez se acabó tu producción Llegó el fin de tu novela Ya no tendrás aquel renglón Que siempre te escribieron Ya no podrás actuar como un villano Ni tampoco fingir la cara de malo Esto no es un sueño Es real Y para ti una pesadilla Doy robos tiros apuñaladas Si la sangre que brotó la gente También es real Aquí no se habla más allá De que te diga el sapo Y solamente soy el portavoz De un pueblo Que ha necesitado de la paz y libertad Y solo mi mamá sabe cómo ha sido mi vida en realidad Y solo mi mamá sabe lo que he sufrido yo en realidad Tranquilo Que el bloque de oro está en el centro del infierno Tú verás No te metas con la calle, no Que hay males sueltos No te metas, no Hay que sobrevivir No te metas con la calle, no Que hay males sueltos No te metas, no Hay que sobrevivir No te metas con la calle, no á活 No te metas con la calle, no No te metes con la calle, no